El día viernes por la noche en el municipio de Juárez, Nuevo León, también hubo una masacre. No solo fue lo que ocurrió el día de ayer en Irapuato. Esta tiene todavía cosas mucho más raras y es fuerte porque asesinaron a empleados, trabajadores que nada tenían que ver seguramente con lo que fueron a vengar estos delincuentes. Yo no sé si los dueños de la empacadora tengan negocios chuecos, no sé, no lo puedo decir. Puede ser incluso que los hayan estado extorsionando, que hayan estado cobrándoles derecho de piso y se negaron a pagar o no pudieron pagar y entonces los criminales se desquitaron con sus empleados. El caso es que el viernes por la noche un grupo de delincuentes entre 8 y 10 delincuentes llegaron hasta una empresa empacadora de allí del municipio de Juárez, Nuevo León, y de acuerdo con el primer reporte en el interior de la empresa que está ubicada en la colonia Los Valles 2, se encontraban laborando personas todavía. En este lugar se comercia a menudo y otros alimentos. El viernes se encontraban varias personas que estaban haciendo trabajos de carga mientras otras iban a cobrar su salario. En ese momento llegaron los delincuentes armados, armas largas, se introdujeron al sitio y comenzaron a disparar por todo el establecimiento. Los delincuentes asesinaron a dos trabajadores del área de administración y tres empleados que hacían labores en el patio eran cargadores que estaban subiendo productos a camiones. Trascendió también que otros cinco empleados alcanzaron a correr y salvarse del ataque a balazos que provocó obviamente pánico entre los vecinos que están cercanos a esta empacadora. Llegaron hasta el lugar paramédicos de la Cruz Roja, reportaron personas heridas por arma de fuego, confirmaron la muerte de cinco personas, tres al interior y dos al exterior del inmueble. Las víctimas identificadas como Ramiro y Arnaldo de aproximadamente 40 años eran responsables de este lugar. También murieron los empleados Jesús de 23 años, Ángel a quien apodaban el Güero y Francisco conocido como Tomasito de 18 años de edad. Estos dos últimos empleados cargaban el producto a los camiones, a las camionetas de la empacadora. Vecinos del sector aseguraron que la empacadora tenía apenas un mes de haber iniciado sus operaciones en este lugar y que tenían otras bodegas en distintos municipios. No se confirma la razón social de la empresa. Llegaron también a este lugar alertados por lo que había ocurrido los familiares de los muertos de las personas a las que asesinaron y hubo obviamente crisis nerviosas al conocer la muerte de sus seres queridos que aseguraron eran buenas personas y no tenían problemas con nadie, eran trabajadores, eran empleados de esta empresa empacadora a la que llegaron a atacar sin sentido. Esto es que es incomprensible. El crimen organizado, la delincuencia organizada se mete con el pueblo y no hay quien defienda al pueblo. En este lugar, en Juárez Nuevo León, pues ni alcalde, ni gobernador, ni presidente, no hay nadie. No hay autoridades que impidan esto. Ellos llegan ya nada más a poner la cinta amarilla y a levantar casquillos. Son muertos, es lo único que son. Eso de prevención del delito, quién sabe, no lo conocen. Son reaccionarios nada más. Reaccionan después de las masacres y reaccionan yendo a levantar cuerpos. Ah, y a prometer que van a detener a las personas que provocaron esta tragedia y lo mismo de siempre. Y no pasa absolutamente nada. Tres empleados que trabajaban en el patio de 23, 18 y 18 años. Tres cargadores y dos que trabajaban en la oficina. Ramiro y Arnaldo, aproximadamente de 40 años de edad. Nada que ver con el crimen organizado. ¿Quién sabe por qué hayan llegado a matarlos? YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.